Un año después, ¿cómo fue este año? ¿Cómo está siendo? Empezó duro, complicado. Estábamos enfrentando lo que estaba listo para ser la peor crisis de la historia argentina. Teníamos un desequilibrio monetario peor que el año 75, la previa al Rodrigazo, que fue un evento donde la tasa de inflación se multiplicó por 6 y la cantidad de pobres por 5. Imaginate que si era el doble, estábamos para multiplicar por 12 la tasa de inflación. Ya con solo eso, la tasa de inflación se hubiera ido al 2.400, 2.500%. Y por otra parte, hubiéramos tenido pobres en niveles del 95%. Pero además teníamos el Banco Central directamente en quiebra. Y eso implicaba que, por la estructura que nos había dejado el gobierno anterior, que se podía quintuplicar la cantidad de dinero en un día. Por lo tanto, eso era aún peor que lo que fue la hiperinflación de Alfonsín, que la inflación trepó al 5.000%, también con alto salto de pobrezas. Y cuando vos mirás los indicadores sociales, teníamos indicadores sociales peores que los del 2001. Por lo tanto, estaba todo dado para que tuviéramos la peor crisis de la historia. Además, la primera semana de diciembre la inflación viajaba al 1% diario, que es 3.500, 3.700 anual, más o menos. Cuando mirás las dos primeras semanas de diciembre, ya la inflación venía viajando al 7.500. Y cuando vos mirás lo que es la inflación mayorista de diciembre, que fue 54%, eso anualizado da 17.000. Y desde ese 17.000% de inflación a la que veníamos viajando, hoy la hemos bajado al 2% mensual, que es 28% anual. Es decir, sigue siendo un número muy elevado, pero la verdad que bajarla de 17.000 a 28% me parece que es un logro interesante. Un logro muchísimo. Y eso, los primeros días fueron muy complicados. Básicamente teníamos reuniones de gabinete todos los días. Arrancábamos muy temprano, porque después cada uno de los ministros tenía que ir a sus ministerios. Y eran reuniones de gabinete de tres horas, todos los días. Es en el tiempo, perdón, que estaban en el Libertador, ¿no? No, en el Libertador dormía yo, digamos, después de las PASO, prácticamente me quedé instalado en el Libertador. Me fui a vivir al Libertador, que es muy interesante, porque justamente el Libertador se llama el hotel. Y además los colores son violetas, que son los colores de la Libertad Avanza. Y además el nombre del Libertador, yo soy amigo del dueño, ¿no? Yo soy amigo de Eduardo del Stein. Así que también, digamos, a que hace referencia, que es, digamos, a Moshe, ¿no? A Moisés, que sin dudas es el máximo libertador de la historia de la humanidad. Digamos que, para que alguien tenga una idea de lo que se fue esa hazaña del pueblo judío saliendo de Egipto, es como que vos veas hoy a una persona sola y su hermano enfrentarse a China, Estados Unidos, digamos, Rusia, todos juntos, ¿no? Todos juntos. O sea, y se le paró de mano y le dijo, liberá a mi pueblo. No, impresionante. Y vos sentís que tenés de esa impronta, de ese fuego interior, porque yo que te veo todos los días, que todo esto que nos estás diciendo, que son números, que yo también, ¿sabés qué? Que trato de ir incorporando, entendiendo, como pareja, por acompañarte, pero también contarle a la gente que todo el día vos estás pensando en Argentina, todo el día, absolutamente. Y es un trabajo bastante demandante porque estás todo el tiempo conectado, es 7x24, todo el tiempo, no hay sábado, no hay domingo, o sea, se trabaja todos los días. Nosotros también monitoreamos mucho las redes todo el tiempo, porque a la velocidad que viajan las redes, en caso de que aparezca un problema, se puede resolver muy, muy rápido. Fijate que... Además, tu campaña la hiciste con las redes, vos. Bueno, exactamente, nosotros trabajamos mucho sobre las redes porque nosotros no teníamos recursos, entonces la única herramienta con la que teníamos para expresarnos y llegarle a la gente eran las redes, y en ese sentido nosotros trabajamos muy fuertemente con las redes, y además nos permite estar en contacto con la gente muy rápido, y cuando aparece algún problema lo resolvemos muy rápido. Fijate que el imperdonable error que cometió el otro día la canciller Mondino le costó el puesto a los 30 minutos, ¿no? Claro, y eso son decisiones muy...